La vida moderna puede ser muy agitada, más aún cuando el cemento domina lo visual, el bullicio de la actividad perturba la audición y enrarece el aire que respiramos, por lo que realmente requerimos momentos de paz y quietud para relajar la mente y el cuerpo. Para tener este equilibrio sano entre el trabajo y el descanso, es necesario conectarse con la naturaleza, contemplarla, escucharla, respirarla, revitalizarse de ella y así evitar caer en el estrés y la ansiedad. Muchos estudios han demostrado que la luz del día tiene un efecto antidepresivo en las personas. Salir al exterior, aunque sea en un día nublado y por media hora, te dará la luz que necesitas. Las investigaciones también muestran los innumerables beneficios que los niños obtienen cuando juegan al aire libre. Son más saludables física y mentalmente, se desempeñan mejor en el colegio, tienen mejor autoestima, son más autodisciplinados. Se sienten más capaces y confiados de sí mismos, son buenos para solucionar problemas, se llevan mejor con otros niños, son más creativos y se sienten más en contacto con la naturaleza. Para mantener un equilibrio físico y mental, debemos recordar la importancia de conectar con la naturaleza. La simpleza de observar nuestro entorno, caminar por nuestros parques, contemplar nuestros atardeceres, es una experiencia definitivamente increíble. Gracias por visitar mi canal y recuerda darme unos deditos arriba y suscribirte.